Hola, este es mi primer video en el cual hablo de programación orientada a objetos. Cuando nosotros hablamos de programación orientada a objetos, nos estamos refiriendo principalmente a clases y objetos. ¿Qué significa esto? Primeramente, pues, ¿qué es una clase? Lo que hace una clase es definir un nuevo tipo de dato. Es decir, con esto nosotros vamos a especificar la forma de un objeto. Voy a explicar brevemente sobre esto y lo voy a ir mejor explicando mediante el programa. ¿Qué es lo que contiene una clase? Una clase lo que contiene es código y datos que van a operar sobre esos objetos. Es decir, los objetos son instancias de una clase. Es decir, quedémonos con que las clases van a especificar las características de un conjunto de objetos o un objeto en particular. Bueno, voy a comenzar a hacer este ejemplo. Ya iré explicando poco a poco esto. Primeramente, voy a incluir la librería AyoStream. Usin. Esto es para el code, el sin. Luego, la función main. ¿Cómo creamos un objeto, perdón, una clase? No es dentro de la función main, es fuera. ¿Cómo la creamos? Una clase se crea con la palabra clave, clase. Después ponemos el nombre de la clase que nosotros hayamos decidido darle. Le voy a llamar a esta clase persona. Abro llave y cierro la llave. ¿Qué es lo que tiene la persona? ¿Qué es lo que puede hacer la persona? Primeramente, las personas tienen un nombre. Para eso necesitamos declarar un atributo. Un atributo, string, nombre. Pero, no nada más se pone así. Tenemos que poner lo siguiente. El especificador de acceso, private. ¿Pero por qué private? Esto es debido a que, haz de cuenta que esto va a ser un miembro privado. Al ser privado, solo va a ser accesido, solo se va a poder acceder a él mediante esta misma clase. No se va a poder desde funciones externas. Luego, vamos a, nosotros a crear métodos para que utilicen esos objetos. Esos son del tipo public. ¿Qué es lo que puede hacer una persona? Puede dormir, hablar, muchas cosas, ¿no? En este caso, esta persona, bueno, el objeto, voy a crear objetos, ¿no? En este caso, los métodos, es decir, lo que va a hacer esa persona es dormir. Es del tipo void, porque no va a regresar ningún valor. Dormir, hablar, decir nombre. Una vez hecho esto, no olvidar poner el punto y coma. Aún no hemos puesto el código de cada método. Aún no le estamos diciendo al método qué es lo que va a hacer. Una vez ya fuera de esta llave, como les dije, tienen que poner el punto y coma. Vamos a declarar las funciones de la clase, es decir, los métodos. Para crearlos, tenemos que poner el tipo de dato. En este caso es void. Recuerden que no regresa nada. Vamos a poner el nombre de la clase. Ahorita les voy a decir por qué. Dos veces estos dos puntitos. El nombre del método. Este método, pues, no va a recibir parámetros. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Solamente, bueno, en este caso, dormir primero. Dormir. Dentro de las llaves está el código de lo que va a ser ese método. Entonces, solamente va a aparecer. Es un programa, como les digo, es para ir iniciando en esto. Bueno. Aquí ya estamos fuera de la clase. Estamos dando la implementación a los métodos. El método debe estar precedido del nombre de la clase de la que está formando parte. Y el tipo de dato. Este es el nombre de la clase y este es el tipo de dato. Y poner estos dos puntitos. No recuerdo muy bien su nombre. Este método no va a recibir ningún argumento del tipo persona. Es, como les digo, es un programa muy sencillo. Esperan al siguiente video ya explicar eso. Entonces, como les digo, este método lo único que va a aparecer en pantalla es esto. Las setas de que significa que estar durmiendo. Ahora voy a crear el siguiente método. El hablar. Recuerden, tipo de dato. El nombre de la clase que se llama persona. Los dos puntitos. Y el nombre del método. Abro llave. Cierro llave. ¿Qué va a ser este método? Bla, 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 bla. Es un programa que puede parecer tonto, pero es para darnos una idea. Pues esto, cuando nosotros llamemos a este método, va a parecernos esto. Bla, bla, bla. Ahora, el siguiente método, que es decir nombre. Abro llave. Cierro llave. Ingresa tu nombre. Y ya vamos a ingresar el nombre. Recuerden que habíamos declarado una variable del tipo string llamada nombre. ¿Qué significa esto que le hayamos declarado en privates? Bueno, como dije, este atributo nombre es privado. Como ser usuario de una clase, nosotros nos vamos a poder acceder de forma directa a los atributos privados que tiene ese objeto de esa clase. No vamos a poder inicializarlo. Esto es debido, por ejemplo, a que en este caso el atributo nombre es privado. Si nosotros queremos inicializar ese atributo, va a ser de la manera que nosotros apliquemos los métodos. Por ejemplo, el método en este caso decir nombre. Y aquí lo estamos haciendo. Aquí en el método decir nombre, me está diciendo, me está pidiendo que ingrese el nombre. Y ya aquí voy a poner la variable nombre. Y ya luego que ingrese el nombre, le vamos a enviar un saludo que diga, hola. Hola. Y va a aparecer el nombre. Luego, pues ya he creado todos los métodos para este caso. Una vez hecho esto, me voy a la función principal, main. Y qué voy a hacer aquí. Voy a empezar a crear objetos. Objetos del tipo persona. Vamos a crear el objeto. Primeramente, ponemos el nombre de la clase. Estos objetos que yo voy a crear van a pertenecer a la clase persona que ya creamos. Pongo el nombre de la clase. Luego le voy a poner un nombre al subjeto. Le voy a poner OBJ1. He creado el objeto. Ahora, con ese objeto, ¿qué es lo que voy a hacer? Con el objeto llamado OBJ1, vamos a llamar a cada una de las funciones que ya cree, que es decir nombre, hablar y dormir. Y eso lo hacemos con un punto. Un punto. ¿Y cómo se llama cada función? La primera se llama dormir. La mando a llamar. Así. Observen lo que por el momento hace esto. Por el momento. Ay, creo que no. Me marca error aquí. Dice inválida declaración de función. Ah, me faltan dos puntitos aquí. Aquí noté que le había puesto dos puntitos y es punto y coma. Ahora sí compila el... Por el momento el programa lo que va a hacer es esto. Ay, perdón. Me aparece las setas de dormir, bla, 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 de lo que habló. Vamos a ingresar el nombre. Aquí observen, se está llamando a cada método. Primero se mandó a llamar al método dormir. Al nosotros poner el nombre del objeto, punto, dormir, estamos llamando a ese método. Llamado dormir y me aparece en la primera línea, no sé, aquí me aparecen setas. En la segunda me aparece bla, 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 porque llamamos, mandamos llamar al método hablar. Y en la tercera mandamos llamar al método decir nombre. Y en el método decir nombre está este código que dice ingresa tu nombre. Luego aquí ingresamos el nombre. Y luego nos va a aparecer hola. Y el nombre que nosotros ingresamos. Voy a poner flor. Y luego me aparece hola flor. Pero para qué. Esto se vea un poco más en orden ya que voy a utilizar más objetos. Voy a utilizar ahora... Voy a crear, perdón. Más objetos. Tres objetos más. Del tipo persona también. Es de la clase que creamos. Persona al objeto siguiente le voy a llamar obj2. Luego voy a utilizar ese objeto. Y con ese objeto voy a mandar llamar a los métodos que mandé llamar con el objeto 1. Objeto 2, punto, dormir. Punto, hablar. Punto, decir, nombre. Pero para que se vea un poco más en orden. Porque miren. Lo voy a compilar. Ingresa tu nombre. Flor. Y me va a aparecer hola flor. Zeta de dormir. Bla, bla, bla. Ingresa tu nombre ahora. Juan. Se mira muy desordenado. Para eso me voy a ir aquí al método dormir. Y voy a poner lo siguiente. Objeto. Y aquí voy a poner. Para eso acá voy a declarar una variable global. In. Y le voy a llamar. Y va a iniciar en cero. Se va a ir incrementando esta variable. En uno. Para eso le voy a poner imas más. Esto es cada vez que nosotros mandemos llamar a ese método. Ahora observen. Voy a compilar. Corro el programa. Objeto cero más que. Creo que no lo voy a iniciar en. A ver. A ver si no me. Tengo que darle un valor inicial. Le voy a dar un valor inicial de uno. Ahora si objeto uno. Se manda a llamar a cada método. Y luego. Me aparece. Ingresa tu nombre. Voy a ponerle flor. Hola flor. Ahora me aparece. Objeto dos. Zetas de dormir. Bla bla bla. Ingresa tu nombre. Juan. Hola Juan. Por el momento. Solo me aparece esto. Porque creé dos objetos. Aquí lo que voy a hacer. Es para que. Para que dé un salto. Dos saltos de línea. Y voy a copiar esto. Esto es para diferenciar cada método. Acá también. Y acá también. Ahora. Me va a quedar así. Objeto uno. Ingresa tu nombre. Flor. No. No me gustó como quedó. Eso lo voy a dejar acá. Así. Lo quito. Y solo lo voy a poner acá. Flor. Hola flor. Objeto dos. Juan. Por el momento hace esto. Voy a crear más objetos. Voy a copiar. Esto. Y solo lo voy a poner. Aquí. Objeto tres. Estamos creando un objeto. Del tipo persona. Llamado. Objeto tres. Y aquí pongo. El nombre de ese objeto. Que va a mandar a llamar. A cada método. Y voy a crear otro. Pero va a ser objeto cuatro. Objeto cuatro. Ahora sí. Más que aquí. Cuatro. No. Aquí es tres. Objeto tres. A ver. Objeto tres. Ah. Me faltó el punto. Objeto uno. Objeto uno. Me aparece la llamada a cada método. Zetas. Bla, bla, bla. Ingresa tu nombre. Flor. Hola, Flor. Objeto dos. Ingresa tu nombre. Pepe. Hola, Pepe. Objeto tres. Ingresa tu nombre. Carlos. Hola, Carlos. Objeto cuatro. Ingresa tu nombre. Lupita. Hola, Lupita. Y este programa fue de prueba con objetos. En el siguiente programa vamos a hacer paso de argumentos. Es decir, le vamos a pasar argumentos a objetos. Por ejemplo, si creamos una clase, por ejemplo, una clase llamada alumno, al objeto le vamos a pasar nombre, apellido, calificaciones. Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente programa. Espero haya quedado, que haya podido darme a explicar en este video.